Bien, Gustavo Tejera, condiciones imposibles, no permitían hacer el partido, ¿cuáles fueron las cosas que usted vio como árbitro principal? Sí, bueno, la verdad que la cancha estaba abnegada completamente por el agua, la línea de marcación en varios sectores la cancha no se lo grababan ver, y eso hace imposible poder jugar el partido. Imposible de todas maneras, ni rodaba la pelota, nada, recién lo decíamos como chiste, pero la verdad. Sí, claro, aparte de que había muchas lagunas en el campo de juego, lo de las líneas era realmente impresionante, creo que hay imágenes ya por todas las redes sociales de cómo estaba la cancha, y la verdad que imposible poder jugar así. Mañana teóricamente se jugaría el partido. Sí, nosotros todavía no tenemos ninguna confirmación oficial, pero se está diciendo que se jugaría mañana, así que estamos en la espera. Bueno, muchas gracias de allá. No, por nada, hasta luego.